La agrupación de artistas y ambientalistas Ayotl, en conjunto con el Club Britania de Coatzacoalcos, lanzaron la convocatoria para la segunda carrera atlética con causa por las tortugas marinas, competencia de 5 kilómetros para la categoría libre, a efectuarse el 19 de junio en citado municipio, donde se contempla la presencia de 300 personas en la región, comentó Nayib Inamur, parte del comité coordinador. Estamos esperando unas 300 personas, esperamos que tengamos esa demanda, que la gente sea sensible y consciente, y bueno, tenemos promociones, es femenil y varonil, como es una carrera con causa, no va a haber más categorías, hay una premiación en efectivo y también se van a rifar obras entre los mismos participantes. La salida y meta del circuito se ubicará en Avenida Las Palmas, frente al Centro Deportivo Anfitrión. El cierre de registros será dos días antes del evento. Bueno, el circuito sale del Club Britannia, que está en Avenida Las Palmas, llega a Malecón Costero, ingresa a la avenida Abraham Saludowski, que es la que llega hasta la Renault, a la altura de Renault hay un retorno, en ese regresa, no llegas hasta Avenida Universitaria, y bueno, el punto de meta es otra vez Club Britannia. Los interesados pueden comunicarse a los números telefónicos 56-2050-1767 o 921-267-1054. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.